Hola, mi nombre es Amaya, trabajo en el Comité Español de ACNO y estoy aquí en Etiopía con un montón de niños refugiados como vosotros. Por eso es muy importante que participéis en el OCO Festival, el festival más solidario para ayudar a estos niños y a millones de niños en todo el mundo.